En mi caso es redireccionar, simplemente cambiar de rumbo, de nivel, de ámbito, de nivel digo de gestión, pero siempre hablando de seguridad social. Yo hace 30 años que intento entender esta política pública, todas mis capacitaciones han estado dirigidas a esto. Lo que puntualmente está sucediendo y que es un poco determinante para tomar esta decisión de corrernos un poquito de esta función y también decirle al gobernador, me parece que también otro compañero puede seguir en esta tarea, tiene que ver con la enorme tarea que está llevando adelante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación. Recordemos que en la Cámara de Diputados de la Nación, la Comisión de Seguridad Social, que es la comisión que analiza las políticas sobre jubilaciones, pensiones, beneficios no contributivos, la preside el diputado nacional Marcelo Casareto. Y él propuso y se creó una comisión de asesores especialmente identificados para esta tarea. En esa comisión me propuso, me mencionó, que estamos tratando en esta comisión, nada más y nada menos que la próxima fórmula de movilidad jubilatoria. También estamos analizando la situación de los regímenes especiales y yo diría el año que viene seguramente la nueva ley de jubilaciones a nivel nacional. Yo creo que la agenda es lo suficientemente intensa como para poner toda la energía en esta actividad. Debo decir también que hemos tomado un poco la coordinación de los asesores. Él es el presidente, por lo tanto, ha invitado a otros legisladores. Bueno, una tarea tremenda. Para mí es una nueva expectativa también de debatir en otros niveles, de interactuar. Y como siempre decimos, esto de insertarse en los niveles nacionales también creo que nos hace bien a todos. Después de 16 años, ¿cómo observa, analiza que deja esta caja de jubilación? A ver, desde el término gestión yo tengo que decir con mucha tranquilidad que es una gestión y es una caja ordenada, que tiene buena información, que tiene una excelente calidad de trabajadores. Dejamos una plataforma para atender por turnos, dejamos todas las plataformas digitales y tecnológicas en software libre para que la gente entienda. La caja no paga licencias por software licenciado. No pagamos a nadie para tener los software, son desarrollos propios. Todo desarrollado por personal de la caja. Y la foto del futuro. Si miro el pasado, hace 20 años atrás la cantidad de beneficiarios era exactamente la mitad. Esto quiere decir que en 17 años casi duplicamos la cantidad de beneficiarios con la misma cantidad de empleados, lo que ya también da un indicador. ¿Qué puedo decir para adelante? Que dentro de 10, 12 años vamos a llegar a 75, 76 mil beneficiarios. Que dentro de 10, 12 años vamos a ocupar casi la cuarta parte del presupuesto de la provincia solo para pagar jubilaciones y pensiones. Pero que tenemos una vigencia que hay que defender a muerte, un 82% móvil y absolutamente defendible. Yo diría un emblema del sistema. Pero como dijo el gobernador el 14 o el 15 de febrero, tenemos que preguntarnos cómo se va a sostener este sistema de aquí en adelante. Este sistema, si no se replantea colectivamente cómo sostenerse, va a provocar algunas dificultades en el financiamiento y en la sostenibilidad del sistema. ¿En estos días se va a reunir con el futuro titular de la caja de jubilaciones, con Escarión y van a tener una especie de transición, un trabajo conjunto? Edgardo Escarión es un contador que trabajó 15 años conmigo, no ahora, pero en mis primeros 15 años de la caja. Conoce muy bien los números de la ingeniería, de la caja. Es un contador con el que lo conozco. Yo hoy hablábamos con él, le digo, no te vas a encontrar con nada raro. Yo, en el sentido de que nada que no conozca, nada que no entienda. Y lo que entienda, perdón, lo que no entienda o le queda alguna duda, estamos a tiro de mensaje de texto. Lo conozco de muchos años, así que tengo una relación muy agradable con él y me tranquiliza muchísimo. Yo ya me imaginaba que cuando Bordet había, hace poco me dijo, tenemos como una suerte de reemplazo. Y dije, bueno, no le pregunté el nombre, pero imaginaba que era Edgardo. Que de lo conocido es indudablemente el mejor perfil para que hoy conduzca la caja de julaciones. Gracias. 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 Gracias.